buen día amigos bienvenidos a este nuevo vídeo de atado que hoy la idea es mostrarles una mosca que últimamente estuvo andando muy muy bien en esta zona es una mosca que fue creada en su principio para buscar lo que es el chafalote sin duda como le dicen un machete en algunos lugares es una mosca que en realidad se ata en color negro pero bueno acá la modifique a lo que veía en el río que estaba andando que son moscas en color blanco así que bueno en sí su cuerpo está conformado por básicamente el cráforo de color blanco qué es una mosca que se ata en un anzuelo y al cloud número 8 número 10 número 6 cuando muy bien dependiendo del tamaño del pese que estemos estamos buscando no en un anzuelito pata larga me olvidé decir se le coloca a ojos de cadena no exageradamente grande también pueden ser ojos de plomo en un tamaño s y bueno eso para otorgarle un poco de peso para que profundice rápido no ahí se puede ver que ya le puse dos capas de cracker le vamos a poner en la panza un poco más y bueno les decía que es una mosca que en su mayoría está en grafurt de color blanco ahora le vamos a agregar brillo y acá donde viene el secreto de esta mosca para que ande como deberían dar para que sea efectiva como lo es el secreto aunque parezca una boludez es la cantidad de brillo que va a colocar no es una mosca que lleve excesivamente brillo y también necesita llevar brillo opaca no da los mismos resultados y muy brillosa no da los mismos resultados yo la gato mi receta es con dos tiras de brillo ya es más que suficiente en cada lateral un brillo fino de color perlado si puede ser y bueno para terminar ya con la cabeza se le coloca un poco de ahí está o también puede ser un chenil brilloso también en color más oscuro puede ser negro en este caso de un violeta ultravioleta y tiene dorado pero bueno te lo pueden hacer con chenil también si tienen a la mano negro blanco también entero yo lo pongo en un colorcito más oscuro para imitar más a lo que sería una mojarra no esto estaría imitando una levín y bueno ahí ya quedaría la mosca terminada le ponen un poquito de gotito para que seque y ya estaría ahora les voy a mostrar un par de imágenes y bueno espero que les sirva esta mosca ya saben que pueden compartir en sus pescados con nuestro canal de entran saliós